Como rayo de brillar Un beca de vestimenta, el estilo de acá Un vaso de esquema no hace un bañado de agua mineral Le invito a tomar música y lo escuchas, bien relaj Con una princesa a su lado, siempre que le he acompañado Y ahora te iré a una plaza, hasta que yo te atrapando Si no me ha enquestado, es por qué andarte dejando Si no le sale perfecto, en Nueva York por la vida No se olviden mis amigos, nosotros somos los dos generales Ayúdanos a compartir, a dar like por favor, ánimo, saludos